El hecho de que haya parado las actividades el ser humano de la manera que se paró en todas las ciudades y la actividad en general fuera de las ciudades, de explotación en los recursos, que tienen que ver con la naturaleza. Esto hizo que parara un poco el estrés ocasionado en el medio ambiente y por esta razón es que se están viendo animales en lugares donde antes ya se habían dejado de ver. Lo que llama la atención es que muchos especialistas hablaban que una recomposición podía tardar decenas de años. Acá lo que estamos viendo es algo exponencial, algo muy rápido. Y más que nada, en mi caso, se ve como un mensaje, como un mensaje en el cual nosotros debemos cambiar nuestros hábitos y nuestras formas de actuar frente al medio ambiente. Claro, porque en cuestión de semanas, ¿no? Claro, en cuestión de apenas de semanas estamos viendo animales en lugares donde no había. En el caso del Mar del Plata, que nosotros trabajamos con la colonia de lobos marinos, desde hace unos años construimos una roquería para que puedan habitar ese lugar. A la vez, mientras tanto, están en una playita. El hecho de que no haya actividad náutica, sobre todo de windsurfistas, que pasan muy cerca de esa roquería y hacen el giro, al hacer el giro hacen un ruido con la vela y esto espanta a los lobos. La semana pasada había cerca de 30 animales, donde en esta época prácticamente no se ven. Bien, el ser humano en los últimos 100 años ha hecho uso y abuso del planeta. El planeta, si lo vemos como una... a ver, como para dar un ejemplo, ¿no? Como una gran fábrica, como para dar un ejemplo, para graficar mejor. Entonces, hay una producción que se debe dar como para que no haya déficit durante un año. Ahora, ¿qué pasa? El año pasado, ya en agosto, se había terminado el cupo de lo que se podía tomar del planeta. Ya sea para la pesca, para la agricultura, para la extracción de otros elementos, ¿no? Si para agosto se estuvo en déficit, ya se estaba tomando lo que venía para el otro año. Entonces, así, continuamente, sucesivamente, en las últimas décadas, hemos ido agotando todos los recursos. Nosotros, como todos, queremos que los vecinos se cuiden, se cuiden las familias, que nos cuidemos todos para mejorar y poder salir de esta. Pero luego nos tiene que quedar también la enseñanza de lo que no debemos seguir haciendo. Porque todo esto de lo que está pasando con los animales es un claro mensaje. Esto yo lo veo como un claro mensaje de que debemos cambiar nuestra actitud ante el medio ambiente. Y si ustedes observan de la manera que ingresan a ciertos lugares, hay como un mensaje. O sea, si vamos un poco más allá, debemos tomarlo como un mensaje, ¿no? Por la manera que ingresan, por la manera, por sus miradas, por la forma que entran corriendo a las ciudades. Hay una, vuelvo a repetir, hay una especie de estrés, hay una especie de... En ellos que se lo ven muy claramente cuando se lo ven caminando. Un jabalí en medio de una ciudad, corriendo grupos de siervo, corriendo dentro de una ciudad. Es muy pronto lo que se da. O sea, hay muchos especialistas que hablaban, como en un principio te decía, de acá a decenas de años, si el ser humano dejara de explotar el planeta, que sí iban a haber los cambios. No, acá estamos viendo cambios en apenas 15, 20 días. Increíble. Lo que da a pensar, sí, 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 lo que da a pensar que hay un... Algo nos quieren decir. La naturaleza nos está diciendo algo y de eso no cabe ninguna duda. La naturaleza nos está diciendo algo y de eso no cabe ninguna duda.